Hola, yo soy Ché Vila Clara, soy la responsable del área socioeducativa de la Fundación Salotata, que está situada en la ciudad de Badalona, cerquita de Barcelona. Y os voy a contar por qué nosotras creemos que la competencia de aprender a aprender es importante. Nosotras, en nuestros proyectos socioeducativos que tenemos en la Fundación, lo trabajamos con metodologías como a través del aprendizaje por proyectos, de las cajas de aprendizaje, de resolución de problemas, y sobre todo intentando que sean los niños, niñas y adolescentes que sean los protagonistas, que sean ellos los mismos responsables de su propio proceso de aprendizaje. Sobre todo siempre también de manera colaborativa, intentando que ellos mismos entiendan qué mecanismos les ayudan y qué no a poder descubrir las cosas, a aprender, a ir preguntándose y avanzar. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo conseguimos? Lo hacemos a través de actividades que intentamos centrarnos, no solo en el final de la actividad, en el producto que se consiga, sino en el proceso, en todo ese entérvalo que se hace durante la actividad, todo lo que el niño y niña aprenden en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Lanzamos preguntas, nosotras estructuramos la sesión y ponemos al alcance de los niños, niñas y adolescentes todas las herramientas que puedan necesitar para poder resolver, preguntar y lo que necesiten. Algunas, hemos hablado de actividades, pero ¿cuáles? Pues algunas así más concretas que nos ayudan a trabajar esta capacidad son, por ejemplo, un room escape, enigmas, cajas de aprendizaje con temas de interés o incluso temas que los propios niños y niñas y adolescentes hayan dicho que quieren conocer o saber más, juegos de lógica, concentración, memoria, a través de este tipo de actividades. Y sobre todo, para acabar, para nosotras es importante trabajar esta capacidad, esta competencia con los niños, niñas y adolescentes, porque creemos que es algo, es una tarea para lo largo de la vida, a lo largo de nuestra vida, no solo en el momento en el que estamos escolarizados, sino siempre, ¿no? Estamos en constante evolución y aprendizaje. Y además creemos que puede ser una fuente de inspiración, incluso superación, buscar aquello que desconocemos o que queremos saber más, cómo nuestras capacidades para resolver eso, ¿no? Qué capacidades se ponen en juego y eso te predispone a aprender, ¿no? Y esa sensación de éxito cuando has conseguido resolver algo que te creaba dudas o que querías saber más. Y hasta aquí nuestra competencia. Muchas gracias.